Esta noche, Telenoticias Estelar informa en primicia todos los detalles concernientes a la empresa que se le ha adjudicado por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la emisión del nuevo Documento Nacional de Identificación. Con nosotros los comisionados del Registro Nacional de las Personas, Rolando Catán, Oscar Rivera y Roberto Brevé. Comisionado Presidente, ¿cuál es el nombre de la empresa ganadora? Buenas noches. Buenas noches, Renato. Un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia. Muy contentos de cumplirle al pueblo hondureño con la transparencia que siempre nos ha caracterizado. Estuvimos en frente a frente y te anunciamos que a más tardar, el día viernes, teníamos ya la firma del contrato con la empresa encargada de fabricar las tarjetas. Esta empresa cuenta con las certificaciones ISO 24789 que nos va a garantizar la durabilidad de la tarjeta, la ISO 14298 de Security Printing de Impresión Segura y la ISO 27001 de Seguridad de la Información. Además, es, por ejemplo, la empresa que fabrica el pasaporte británico y además es una de las 500 compañías más grandes del mundo. Así que para nosotros es un verdadero privilegio como país poder trabajar con la empresa líder, además, en la fabricación de tarjetas. El nombre de la empresa, que también es proveedora de la NASA, es Tales y se escribe T-H-A-L-E-S. Tales y está en consorcio con la empresa CELC. Es decir, la adjudicación del contrato y la notificación que hemos recibido del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y que garantiza el cumplimiento del calendario que nosotros hemos presentado para entregar 5.5 millones de tarjetas antes de las elecciones internas y primarias de los partidos políticos, fue adjudicado para el consorcio Tales CELC. Tales. Tales. Tales CELC. El nombre de la empresa que lidera el consorcio se llama Tales y se escribe T-H-A-L-E-S. Es un nombre nuevo, sin embargo, como lo digo, es una de las 500 empresas más grandes del mundo según la lista Forbes en todos los rubros. Y es además la empresa líder en la fabricación de documentos de seguridad. También es líder en el desarrollo de sistemas informáticos que usa incluso la NASA. Yo me imagino que el pueblo hondureño buscará ahorita en los buscadores de Internet el nombre de Tales, Tales Group, asociada con la empresa CELC. La sede de la empresa Tales donde será fabricada el documento nacional de identificación es en Polonia y tendrá un costo la tarjeta más el sobre de seguridad, como se entregan las tarjetas de crédito, de 1.88 dólares. Nosotros habíamos hecho un presupuesto de 2 dólares para la tarjeta y estamos muy contentos que hemos podido obtener uno de los mejores precios de la industria a nivel mundial en una tarjeta impresa en policarbonato, cumpliendo más de tres estándares ISO, tanto para la seguridad de la información como para la seguridad de la impresión y para la durabilidad de la tarjeta. Es una noticia que nos llena de satisfacción. La fábrica está en Polonia y nosotros estaremos viajando a la fábrica para hacer todas las supervisiones. Por otra parte, CELC está en Pugulén, en Francia, y estamos muy contentos de esta adjudicación por los precios. Es público para mucha gente que nos habían, digamos, había quien decía que los precios de una tarjeta andaban alrededor de 12 dólares, 10 dólares por tarjeta. Nosotros habíamos logrado menos de 2 dólares por una tarjeta de policarbonato con todas las medidas de seguridad, tintas invisibles, tecnología UV, hologramas, además de muchas otras medidas de seguridad que iremos poco a poco compartiendo conforme vaya pasando el tiempo y las medidas de confidencialidad de los documentos de información lo permiten. Comisionado Oscar Rivera, la fábrica está en Polonia, pero se emitirán aquí las tarjetas, ¿no? Ah, además, Renato, algo muy importante, lo olvidé decir, dos impresoras de gran escala para la personalización de las tarjetas en el territorio nacional. Recordemos que la fabricación es una cosa totalmente diferente porque en Honduras no existen empresas especializadas. Sí. Justamente de este proceso de fabricación le pido más información al comisionado Oscar Rivera. Bueno, un saludo, Renato, un saludo al pueblo hondureño. Sí, estamos instalando una nueva fábrica de tarjetas locales. Esta fábrica estará diseñada para la continuidad del proyecto. Recuerden que nosotros estamos ahora sacando una tarea masiva de 5.5 millones máximo de hondureños para el proceso electoral primario 2021, previo a él. Pero tendremos que hacer reposiciones y nuevas identidades después de ese proceso y estamos montando una fábrica nueva con dos impresoras nuevas que estarán imprimiendo. De entrada hemos comprado 400 mil tarjetas para tener de respaldo local para que podamos tener la posibilidad de empezar a imprimir esas tarjetas en territorio nacional y de esta manera darle continuidad al proceso de documentación de los hondureños y tener este nuevo documento con todas las herramientas de seguridad y de fortalezas que ha mencionado Cataluña. Correcto. Comisionado Roberto Rebe, ¿se desplaza gente de Polonia, de la fábrica central a Honduras? Efectivamente, Renato, un equipo de asesores y de técnicos van a acompañarnos en todo el proceso de la instalación de los equipos y nosotros también vamos a tener que visitar allá Polonia para ver las instalaciones de la personalización, de la pre-personalización de las tarjetas y todo esto pues está debidamente planificado para que cuando nos toque enviar el primer batch de información no tengamos ningún inconveniente y podamos cumplir con los compromisos que hemos hecho porque dentro de los mismos requerimientos de la licitación les exigimos ahí que tenían que cumplir con los tiempos estipulados para tener estas tarjetas o estos documentos listos en Honduras antes del próximo proceso de las elecciones internas. ¿A cuánto equivale en términos monetarios este contrato con la empresa Tales, comisionado Presidente Rolando Catán? Bueno, como lo estábamos mencionando, el precio es unitario y es de 1.88 dólares por cada tarjeta. Sin embargo, algo muy importante que decir, para toda la ciudadanía la tarjeta será de forma gratuita. Nadie debe pagar nada por el nuevo documento nacional de identificación. Esto es el costo que nosotros ya habíamos gestionado los recursos para poder dar el nuevo documento nacional de identificación. ¿Cuándo quedan instaladas estas dos impresoras y toda la maquinaria de esta compañía aquí en el país para la emisión de las tarjetas, comisionado Oca Rivera? ¿Tenemos algún problema en la conexión? ¿Tubo problemas de conexión, al parecer? Sí. Mira, los pasos, Renato, primero tenemos que enviar el arte. Como tú sabes, ya habíamos diseñado el arte. Ese arte se envía, es el batch de información que habla Roberto. Esa es la primera información con todas las medidas de seguridad que debe llevar la tarjeta. Después nosotros verificamos la impresión de ese arte. En paralelo empiezan a venir los equipos e instalaremos las plantas. Estaremos dándole, haciendo público el cronograma. Vendrán técnicos especialistas, tanto de los fabricantes de la tarjeta como del consorcio Tales Cell. Muy bien. ¿Elementos adicionales para concluir, comisionado Roberto Brevé? No, que estamos muy satisfechos que hemos logrado finalmente concluir este proceso de licitación tan importante para el proceso del nuevo documento nacional de identificación que ya nos asegura que vamos a poder cumplir con los calendarios estipulados de la programación que hemos realizado y que, unido a este proceso de enrolamiento donde invitamos al pueblo hondureño a participar, como lo ha estado haciendo en estas dos semanas que dimos inicio a este proceso, creemos que de esta manera ya podemos asegurarnos que vamos a cumplir con el propósito que fuimos nombrados por el Congreso Nacional, de que tengamos este nuevo censo limpio, transparente, para que podamos ya todos cumplir con este compromiso y fortalecer la paz y la democracia de Honduras, que tanto lo necesita, Renato. Bueno, comisionado Oscar Rivera, a pesar de los problemas que hemos tenido por la pandemia, parece que todo va sobre ruedas con este masivo enrolamiento y que para las primarias en marzo tendremos ya lo que idealizamos todos, un nuevo censo limpio donde los muertos no voten y nadie arguya que perdió por manipulación del censo. Adelante, Oscar Rivera. Un saludo, sí, para... Sí, 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 tenemos dificultades en la conexión con Oscar Rivera, pues, que nos responda, por favor, Rolando Catán. Hemos logrado que, Renato, es un proceso... Tenemos la ventaja de cumplir la tarea. Sí. De haber... Rolando, le pedimos disculpas a Oscar, pero sí tenemos conexión en... problemas en la conexión con él. Adelante, Rolando, con el calendario electoral, ahora que hay más de medio millón de hondureños enrolados y ya a la vuelta de la esquina en marzo del próximo año, las elecciones primarias. Adelante, Rolando. Bueno, hemos perdido la conexión con Rolando Catán, con Oscar Rivera, pero sí, sí continúa don Roberto Brevé. Así que le toca a él responderme la pregunta. Adelante, don Roberto. Menos mal que somos tres, Renato. Así es, así es, don Roberto. Pues sí, le decía que con esto sí estamos asegurando que vamos a cumplir con los calendarios electorales. Esperamos que la nueva ley electoral también pueda coincidir con todo lo que nosotros hemos planificado y que el CNE tenga todos los tiempos, toda la organización necesaria para implementar este primer proceso electoral el próximo año, en marzo, de las elecciones internas. Y creo que no debería haber ningún problema para que todo siga el curso normal y poder cumplir con estos objetivos que nos hemos planificado desde el inicio. Muy bien, muchas gracias, don Roberto Brevé, a Oscar Rivera y a Rolando Catán. Con los dos últimos perdimos la conexión, pero nos han brindado todos los detalles de la empresa a la que se le ha adjudicado la emisión del documento nacional de identificación o tarjeta de identidad. Es una empresa polaca, Tales, Tales, T-H-A-L-E-S, Tales, 1.88 es el precio de dólar por unidad. Así que estos son los detalles sobre un proceso de licitación que lo llevó el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y que ha concluido en Nueva York con la firma del contrato.